Mi nombre es Felipe Morales, soy el coordinador editorial de Factor Capital Humano, es un sitio especializado en información sobre el mundo laboral del periódico El Economista, y hoy estamos en un webinar que es un proyecto de Global Links en alianza con IDC, Factor Capital Humano, People, Cloud, Meraki, Talento y KLS. La idea de esta mañana es poder hablar de los desafíos que enfrenta el mundo del capital humano y de la gestión del talento en medio de la crisis que estamos viviendo y que ha puesto en relevancia esta pandemia del COVID-19. La situación mundial ha venido a revolucionar todos los procesos dentro de la organización, empujando a las empresas y a los profesionales de capital humano acelerar su transformación interna para seguir con las operaciones de negocio, adecuándolas a las necesidades y nuevos lineamientos que dicta el mundo exterior. Todo este cambio ha llevado a que los directivos y profesionales del capital humano se tengan a cuestionar si es posible mantener el mismo nivel de compromiso y agilidad de las actividades diarias que tienen para alcanzar sus objetivos y lograr un desempeño, obviamente, laboral satisfactorio. En este panel que tenemos esta mañana, cuatro expertos en capital humano de diferentes sectores nos van a compartir sus experiencias sobre los retos que han enfrentado a raíz de este cambio radical en la forma de trabajo de las organizaciones. Desde la perspectiva, desde los diferentes países y desde su trinchera, la que se encuentran operando principalmente, nos brindarán una serie de consejos para desarrollar la agilidad de los procesos de una organización, siendo capital humano un pilar fundamental en toda empresa, no solo porque son ellos los encargados de evaluar el desempeño de cada colaborador dentro de la organización, sino como una parte fundamental del negocio. Y finalmente estamos en un contexto actual donde el trabajador como tal, el colaborador, ha quedado nuevamente y afortunadamente en el centro de las políticas de las empresas al ponerse el tema de la salud pública como un eje central de toda esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Así que, pues mientras tanto, les voy... Déjenme ver, creo que ya podemos... No, no, yo no puedo que ver mi cámara todavía. Pero mientras, les voy a ir presentando algunos de... Soy como el Big Brother hoy, así que les voy... Como mis panelistas invitados, sí están visibles, voy a ir presentándoles a cada uno. Ellos tenemos invitados de primer nivel esta mañana. Primero, me gustaría invitar a presentar a Judy Damaris Barón, chino que ella es colombiana. Es una mezcla colombiana ahora con un tinte mexicano, porque radica en México desde el año 2013, con más de 15 años de experiencia en gestión estratégica, organizacional y de recursos humanos. Ha sido consultora para compañías de diferentes sectores económicos, tales como servicios de tecnología, desarrollo inmobiliario y de producción de eventos, desde startups hasta multinacionales con presencia de Latinoamérica. Ha liderado proyectos en Perú, Colombia y México, teniendo un enfoque intergeneracional e intercultural. En el año 2018, crea la empresa Meraki Talent, la cual tiene como objetivo ser aliada estratégica para que las organizaciones alcancen sus retos y objetivos estratégicos. Meraki Talent cuenta con tres líneas de negocio, estructura organizacional, employer branding, formación experiencial vivencial. Bajo la premisa, conectamos el yo individual con el nosotros empresarial. Judy, buenos días. Hola, Felipe. Buenos días. ¿Cómo estás? Y buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Es muy grato estar hoy con ustedes aquí, hablando un poco en este conversatorio panel, pues de todo este cambio, como lo dijiste al comienzo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Judy. También contamos con la presencia de Fabiola Islas Trujillo. Ella cuenta con más de 23 años de experiencia en el desarrollo de soluciones que impulsan las iniciativas de las áreas de recursos humanos, comercial y operaciones, entre otros, con un enfoque especializado en estrategias de capacitación, experta en el desarrollo de universidades corporativas. Actualmente dirige Key Learning Solutions, empresa de consultoría dedicada al desarrollo de soluciones de capacitación. Ha liderado equipos de trabajo respecto al diseño, desarrollo e implantación de proyectos de consultoría estratégica en capital humano y la implantación de proyectos de universidad corporativa, considerando como los más recientes Softice University, Universidad Electra, Universidad Grupo LM, Academia E-Commerce Walmart, Academia de Cumplimiento Walmart, Universidad Metalsa, Academia de Operaciones Walmart, AXA Academy, Universidad Fuller, Universidad Cinépolis, Escuela de Detallistas de Modelo, Instituto Tox, Escuela Comercial Cadbury, Escuela de Ventas Bacardí, Escuela de Ventas Vic, Escuela Comercial Cuprum, entre otras, así como proyectos para FMéxico, México, perdón, Comex, Telefónica, UVM, entre otros. Fabiola, muy buenos días. Hola Felipe, muy buenos días, muy buenos días a todos, encantada de estar participando en este panel, estoy segura que vamos a generar muchísima información de interés, gracias por estar y gracias por la paciencia para iniciar la sesión. Muchas gracias, muchas gracias Fabiola. Tenemos también esta mañana a Héctor Aguilar, él es fundador y CEO de Speaking with Purpose, y sus divisiones Hiring, Thinking and Connecting with Purpose, firma especializada en transformación ejecutiva y consultoría de recursos humanos, fue presidente de ISEO para General Electric Centroamérica y Caribe, basado en Panamá, así como VP de Recursos Humanos para América Latina, basado en Sao Paulo, Brasil. Antes de incorporarse a General Electric, Héctor ocupó varias posiciones ejecutivas en compañías multinacionales como Gillette, British Petroleum y Laboratorios Baxter. Tiene más de 29 años de experiencia, de los cuales 18 han sido en asignaciones internacionales en Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Panamá y México, de donde es originario. Es licenciado en Administración, cuenta con una maestría de Administración en Golden Gate University y un doctorado en Administración en Grand Canyon University, y cuenta con tres diplomados en liderazgo, excelencia directiva y mercadotecnia. En el 2009, la revista mexicana de negocios Expansión nominó a Héctor como una de las 30 promesas en los 30. Adicionalmente, ha sido miembro de consejos directivos, conferencia en varios foros internacionales y profesor universitario, donde ha recibido varios reconocimientos de excelencia en diferentes universidades y organizaciones por su excelente participación y compromiso. Actualmente, Héctor está consolidando su carrera como conferencista internacional en temas motivacionales y de negocio, analista y columnista de negocios, fortaleciendo el concepto de Speaking with Purpose, hablando con propósito, el cual ha tenido gran aceptación en el público latino, es Master Coach certificado y miembro de Disruptivo 2020 por parte de la Academia Interamericana de Coaching y coautor del libro Disruptivo Transformación. En noviembre del 2019, fue galardonado con el doctorado Honoris Causa por su trayectoria profesional y contribución a la sociedad. Héctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias y buenos días a todos. Y tengan paciencia. Y ahorita vamos a iniciar, vamos a tener una buena charla. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, Héctor. Y tengo aquí también a Germán. Creo que Germán está en la misma condición que yo, que estamos presentes en voz. Germán, ya puedes activar tu cámara. Déjenme les cuento un poquito de quién es Germán. Él es licenciado en la Administración por el Instituto Politécnico Nacional con estudios de posgrado en Administración Estratégica de Recursos Humanos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y graduado del Programa de Perfeccionamiento de Habilidades Directivas de Uno del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE. Germán cuenta con más de 20 años de experiencia como especialista en temas de recursos humanos trabajando siempre para empresas multinacionales tales como Shell, Roche, Xerox, CBS, Pearson, Education y Carrefour. En cada una de esas compañías ha sido miembro del Equipo Directivo México durante su carrera. Germán ha asumido responsabilidades en diferentes países de Latinoamérica como Guatemala, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Es consejero de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Petrolera y presidente del Grupo Sectorial de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Británica auspiciada por la Embajada del Reino Unido de México. Adicionalmente es autor del libro Alternativas Laborales, editado por Editorial Esfinge en el 2013 y en octubre del 2017 fundó Aplícate, una aplicación para reclutamiento masivo. Germán, muy buenos días. Muchas gracias, Felipe. Buenos días a todos, buenos días a los colegas panelistas. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, empezamos muy bien porque vamos a hablar respecto a los retos que tenemos en la nueva, o la mal llamada nueva normalidad. Y este es uno de ellos, ¿no? Toda la parte técnica. Así que muy contento, muy agradecido por la invitación. Y bueno, vamos a disfrutar la práctica. Muchas gracias, Germán. Y bueno, ahora sí nos vemos todos. Ya pueden ver nuestra... No sé si es una ventaja o una desventaja que nos vean. Pero pues agradecemos mucho su paciencia. Muchas gracias por haber esperado estos minutos mientras activábamos nuestras cámaras. Como les decía, es un privilegio para nosotros poder contar con su presencia esta mañana. Y la verdad es que es un privilegio para mí poder estar al frente moderando esta mesa de tan alto nivel, con gente tan especializada como la que tenemos esta mañana. Y yo los invito a que utilicemos pues la sección de preguntas y respuestas para ir... Ustedes pueden ir complementando nuestra conversación, nuestra discusión con sus preguntas también. Y sin duda, aprovechemos las herramientas que tenemos en esta mañana. Como les decía, este es un proyecto de Global Links, es una alianza también con IDC, Factor Capital Humano, People, Cloud, Meraki, Talento y KLS. Y entrando de lleno al tema, me gustaría preguntarles, en esta nueva normalidad, como decía Germán, en la que a algunos no les gusta el nombre de este concepto, pero en esta nueva fase en la que estamos, en esta especie de cambio de paradigma, en la que se empieza a vivir el mercado laboral, ¿qué papel juegan los profesionales de Capital Humano en la agilidad de los procesos dentro de una organización? Tenemos temas desde liderazgo, comunicación, tecnología. Hay muchas cosas que están fundamentalmente hoy entrando en juego en la actividad del Capital Humano, precisamente porque hoy el Capital Humano vuelve a estar como en el centro de toda la operación de las empresas en este contexto en el que la dinámica de trabajo ha cambiado tanto. Fabiola, ¿cómo ves tú este tema, la importancia que ha ganado Capital Humano en este contexto? Gracias, Felipe. Pues mira, creo que todo el tema de agilidad de RAPT se vincula más a una idea de la implementación de software, por ejemplo, porque de ahí inicia también muchas de las metodologías que están enfocadas hacia esta tendencia de agilidad, pero cada vez más las organizaciones se mueven a estar operando a través de este enfoque de agilidad. Puntos súper importantes es, primeramente, entender qué es agilidad para la organización. Que, obviamente, agilidad está relacionada con un enfoque de hacerlo más rápido, pero hacerlo bien. Hay un componente muy importante de alineación y comunicación organizacional toda la organización tiene que estar alineada a ese enfoque, entender muy bien cuál es el rol que juega dentro de esta, llámese del proceso, del proyecto, de la misma dinámica organizacional. Entonces, tal vez yo lo resumiría en cinco puntos, ¿no? Un tema es alineación. Entender qué es agilidad para la organización, cuáles son los beneficios que tiene para la organización, para mi rol, para mi área. Cómo se ve o cómo se vive la agilidad dentro de la organización, porque sí tiene que estar alineado, o sí tiene que estar vinculado a una forma de hacer las cosas, a un proceso, a una metodología, donde la gente pueda converger. Y otro elemento súper importante es la comunicación. La comunicación entre las áreas a través de esta metodología, a través de este proceso. El cuarto elemento lo veo como una parte de visibilidad, que de ahí muchas organizaciones han implementado también este seguimiento a través de tableros. La visibilidad de qué es lo que está sucediendo y qué tan rápido se están moviendo las cosas. Y creo que ese es un punto súper relevante de la agilidad, que entre más visible sea cómo estoy colaborando y cómo estoy generando resultados, mayor compromiso generas en los equipos. Y por último, creo que el quinto punto que añadiría a esto sería el reconocimiento al logro, porque creo que justo el tema de agilidad puede llevarte a una dinámica de mucha velocidad, que si no te permites identificar los logros que están generando los equipos y reconocerlos, también puedes perder ahí como mucho compromiso, mucha motivación, ¿no? Entonces, eso es lo que veo en las organizaciones de esta agilidad. Héctor, ¿cómo ves tú este proceso? ¿La pandemia puede ser un puntal para implementar todas estas tecnologías y procesos de agilidad dentro de las organizaciones? Claro, mira, me gustaría complementar un poquito lo que dice Fabiola en el contexto de cómo entendemos agilidad, porque a veces ahí viene la confusión y creo que nos hizo una muy buena definición, ¿no? Entendiendo esto de manera simple como la capacidad organizacional que tienen las empresas, las organizaciones, para percibir, adaptarse y actuar efectivamente en función de un entorno dinámico. Entonces, la agilidad empieza desde identifico, ¿sí? Me adapto y respondo rápidamente a un entorno dinámico interno y externo, ¿no? Yo creo que esto viene sucediendo desde muchos años atrás. La pandemia solo aceleró el proceso, pero los cambios los venimos viendo. La tecnología, veamos las computadoras, cómo han venido evolucionando, los sistemas, los celulares, todo. Entonces, yo creo que este dinamismo y esta agilidad ya se venía dando. Ahora nos forza un poco más por esta nueva situación que se da, ¿sí? En donde la agilidad se manifiesta más. Y aquellas organizaciones que no sean ágiles se van a quedar. Entonces, yo creo que esta situación que estamos viendo, pandemia o como le quieran llamar, es un catalizador a que las empresas, si son ágiles, van a salir. Si no son ágiles, se van a quedar. Aquí no hay más. Y surgirán otras. Entonces, ¿cómo lo adaptamos? Bueno, hay que entender que la agilidad ya no es una moda, no es una metodología como tal, sino ya es una filosofía de trabajo. El entender esto como, cómo identifico lo que viene, cómo me flexibilizo, cómo me adapto. Y algo más importante, que las empresas realmente ágiles generan el cambio. No esperan que venga. Son las que van a generar el cambio. O sea, en una crisis hay los que lloran y los que venden Kleenex. O sea, muchos se van a quedar llorando. Y las compañías ágiles se van a poner a vender Kleenex y luego van a encontrar qué más. Y así lo vemos con la gente, ¿no? Que va un poco de la mano con el concepto de resiliencia. Eso es lo que entiendo. Claro. Judy, en este sentido, ¿cómo lo ves tú? Decía Héctor, hay empresas que ya estaban en este camino y probablemente esta situación que estamos viviendo a nivel global aceleró muchos de estos procesos. Pero, ¿cómo lo ves tú? Porque a mí me genera una preocupación que como en este símil que hace Héctor de los que lloran y los que venden Kleenex, que se pueda generar una brecha muy grande, ¿no? En el ecosistema empresarial. Pero, ¿cómo lo ves tú todo ese tema en el contexto actual en el que nos encontramos? Mira, estoy muy de acuerdo con Héctor y todo tiene que ver con cómo la dirección de las organizaciones y cómo las personas que están en la cabeza de la organización tienen la agilidad para adaptarse. Si una organización se cierra a estos cambios, le es mucho más difícil seguir avanzando, ¿no? He tenido compañías, por ejemplo, en este tema que cuando se planteaba hacer el trabajo en casa, home office, decían, no, esto es para otras compañías, pero para la mía no. Porque aquí a mí me gusta así que vengan, que marquen tarjeta y ese es mi estilo. Cuando llega esta situación, todos fuimos forzados a irnos a casa y ahí estuvo la agilidad de, a través de informar a la gente. Siempre creo mucho en la comunicación y eso lo hablábamos al comienzo. El hecho, no, esto no dio tregua, nos tocó irnos todos a casa, no hubo opción, no fue, démonos un plazo de hacer un periodo de prueba, a ver si esto funciona. Fue de un día para otro, te vas a tu casa y no tienes opción. Las organizaciones tuvieron, desde la dirección que cambiar su chip y decir, ok, ¿cómo va a seguir funcionando mi organización en este periodo que no los voy a tener aquí físicamente? ¿No? Y ahí entra todo lo que preguntabas al comienzo, ¿cómo es el rol de talento humano? Ahora es un rol no de policía. Talento humano hace mucho tiempo dejó de ser el policía, más bien es el canal para comunicar la estrategia y es el canal para hacer que la organización vaya hacia los objetivos corporativos. Y en este caso, por ejemplo, con algunas de las empresas que asesoramos, lo primero que hicimos fue, ok, desde mañana nos toca estar en casa. Estas son las reglas, estas son las políticas, así nos vamos a comunicar en este tiempo en que vamos a estar en casa, así vamos a estar trabajando como equipo, estos son los resultados esperados, esto es lo que buscamos. Y creo que esta situación está llevando a las empresas a que transformen su pensamiento del pensamiento de policía a un pensamiento a objetivos. Y eso es lo que ha logrado esta pandemia, yo lo veo así desde la forma positiva, siento que las organizaciones tuvieron que moverse y decir, ok, ¿qué es más importante? Que esté aquí de tal horario a tal horario o que esa persona que está donde debe estar se transforme en un colaborador que cumpla los objetivos y las metas de la organización. Y ahí es donde está Talento Humano y a todos los que están aquí que están en el área de Talento Humano es muy importante porque somos los que ayudamos a la organización a llegar a eso, a tener objetivos claros, metas claras y así, donde estés, vas a seguir aprendiendo, vas a seguir trabajando, vas a seguir aportando al objetivo estratégico. Entonces, es un cambio desde la dirección apalancado por Talento Humano para que podamos ser ágiles. Muchas gracias, Judy. Finalmente, me gusta mucho el concepto, como yo les decía al principio, Factor Capital Humano es un sitio especializado en información del mundo laboral y pues obviamente nuestra parte más visible en ese contexto es recursos humanos. Y me gustaba lo que decía Judy al final, este cambio organizacional va apalancado por estas áreas de gestión de talento y de administración de capital humano. ¿Cómo ves tú, Germán, este tema? ¿Cómo ves el contexto actual? ¿Cómo prevés? Porque ya pasamos, ya estamos en el cuarto mes, ya no es que empezó la pandemia hace una semana y recién estamos confinados, ya estamos, la muestra es que cada uno de nosotros está desde su casa, pero estamos cuatro meses después, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias, Felipe. Bueno, para complementar lo que decían mis coleras panelistas, efectivamente, yo me gusta, por definición, soy optimista y me gusta mirar hacia adelante, ¿no? Sin embargo, si hay que reflexionar lo que ha pasado, esta pandemia nos agarró a todos desprevenidos y por más empresas que hayan sido grandes o pequeñas y que habláramos de un plan de continuidad de negocios y que qué hacemos si pasa esto, qué hacemos si pasa aquello, al final es que nos agarró todo desprevenido, ¿no? a todos nos agarró fuera del lugar porque es una situación global, no es una situación que se haya generado únicamente en nuestro país. Entonces, como área de recursos humanos creo que nos ha caído, parafraseando al clásico, nos ha caído como el nillo al dedo y me explico por qué. Siempre cuando posteamos alguna vacante, es decir, algunas de las habilidades suaves, soft skills que necesitamos, necesitamos que tenga paciencia, tolerancia a la frustración, que sea empático, que sea, una persona que trabaje en equipo y la situación nos ha llevado a hacer eso, nos ha llevado a ser más empáticos, nos ha llevado a ser más colaboradores en equipo, nos ha llevado a tener más tolerancia y más paciencia, pero se suma el otro gran concepto que hablamos siempre como recursos humanos, el balance vida y trabajo, ¿no? hemos tenido que traspasar todas estas cualidades a nuestra vida personal y es difícil porque teníamos una vida ya hecha que a veces nos gustaba o no, hoy creo que muchos la extrañamos, pero hemos tenido que convivir ahora con el hecho de los niños, la familia, las responsabilidades de casa también, porque estando en casa hay que partirse esas responsabilidades, entonces ha sido bien, bien interesante y al mismo tiempo el área más retada durante este periodo ha sido el área de recursos humanos sin duda alguna y no porque yo sea apasionado del tema sino porque hemos tenido que fingir como psicólogos, como sacerdotes, como líneas directas, como jefes, como baño de lágrimas, en fin, hemos tenido que fingir un poco de todo, asegurar que la gente en primer lugar tenga salud, que esté a resguardo, que esté bien, después su familia, después que el negocio continúe generando y adaptándose evidentemente a las circunstancias que estamos atravesando, entonces hemos sacado lo mejor de este otro concepto tan usado últimamente que es la resiliencia porque nos hemos tenido que adaptar y no por gusto sino por necesidad y creo que eso es lo más rico, ¿no? ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, hacia adelante viene, el futuro nos alcanzó y esto llegó para quedarse, ¿no? Hemos tenido que replantear muchas formas, mucha gente como mencionaba anteriormente, muchas empresas decían yo quiero que mi gente esté aquí, que llegue de 9 a 5 y quiero que me chequen hora de entrada, hora de salida y regreso, eso en términos generales está pasando ya o va a pasar a la historia, evidentemente no olvidemos que el 95% de los empleos en México se generan por las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, es ahí donde tendríamos que estar trabajando para adaptar esta nueva realidad y hacerlo una práctica de uso común, hacia allá creo que nos tenemos que mover, tenemos que mover toda la parte de administración del capital humano, llámese contratación porque ahora todas las entrevistas las hacemos vía Skype o vía Zoom, llámese entrenamiento que también las hacemos vía remota, llámese evaluación de desempeño, los resultados estés aquí o estés en cualquier otra parte son los que van a hablar por ti mismo, ¿no? La función que nos toca como profesionales de recursos humanos es justamente adaptar lo que hacíamos en papel o lo que hacíamos en nuestra oficina a hacerlo remotamente. Evidentemente no va a haber empresas que trabajemos 50% en casa, 50% acá, las empresas también se han dado cuenta que es un buen momento para empezar a ahorrar, a ahorrar en infraestructura, a ahorrar en muchos tipos de cositas. Entonces vamos a llegar a un punto medio, creo que es lo importante, pero sin duda lo más importante hoy hasta que podamos hablar de que hemos librado este tema es preservar la salud de la gente, ayudar a brindarle a la gente las herramientas necesarias para que estén mejor ellos y sus familias y en función de eso la empresa va a seguir en crecimiento. Esa sería mi primera reflexión de mi pregunta. Gracias, gracias Germán. Es interesante porque este tema que mencionas de las habilidades blandas ha crecido mucho en los últimos años, pero fue muy interesante el proceso que vivimos actualmente porque finalmente fue una prueba de fuego para las habilidades blandas de los que ya estamos dentro de la organización. Ya vimos quién tiene más capacidad de creatividad, quién tiene más capacidad de resiliencia y un sinfín de la lista de habilidades blandas. Pero eso es muy interesante porque ha puesto a prueba muchas cosas desde el aspecto legal hasta pasando por el aspecto tecnológico y el aspecto práctico del mundo laboral. Pero como decía Héctor al principio y voy a regresar con él, Héctor decía esto era como muy teórico, hablaba de la metodología ágil como algo muy teórico, pero retomando un poquito lo que decía Germán, el ecosistema mexicano, el ecosistema empresarial mexicano es un ecosistema muy interesante porque muchas veces nos gustan las tendencias que toman las grandes empresas pero las grandes empresas en este país son el menor porcentaje del ecosistema. Tenemos muchas empresas medianas y pequeñas y bueno, y no se diga las micro, ¿no? Pero ¿qué metodologías Héctor, recomendarías ya la parte práctica como quitándole un poquito la parte teórica? ¿Qué metodologías de agilidad recomendarías o has trabajado tú que te permitan un mejor desempeño laboral en todas las líneas de la empresa? Claro, mira, yo soy, a pesar de que he estudiado mucho, yo no soy muy fan de las metodologías rígidas porque esto nos limitan nuestra capacidad y nuestra innovación. A mí me gusta entender, me gusta la reflexión de la moda a lo que te acomoda. Es decir, ¿cómo esto? Alguien puede decir es que es muy fácil implementar las empresas grandes. Había una pregunta al respecto. Pero esto es acerca de innovación, esto es acerca de ser creativo y de tener voluntad. La primera cosa que yo recomiendo es, a ver, primero vamos a entender dónde estamos, porque decíamos a veces y decía Germán, bien, hay que ser optimista, se vale, pero hay que entender dónde estamos porque no podemos dejar de entender cómo nos puede afectar esto. Sí, con un enfoque optimista, con un enfoque de ánimo, yo lo comparto. Entonces, una vez que sé dónde estoy, a qué me toca enfrentar crisis, en chino se escribe con dos pinceladas, yo siempre lo digo, una que es el riesgo o el peligro y otro que es oportunidad, ¿no? Entonces, hay que identificar esa oportunidad. El otro tema para agilidad es, tiene que estar enfocado en las personas, no en los procesos. Hace 100 años, Frederick Taylor nos vino a traer un esquema de administración que se fundamentaba en procesos, era estructura, diferenciar los que piensan y los que hacen, decía, y entonces, en función a eso, administras. Hoy cambió, hoy la gente, toda la gente piensa, toda la gente aporta y si quiero ser ágil, toda la gente debe de tener la capacidad de pensar. Entonces, insisto, ahí es donde viene ya muchas cosas combinadas como el liderazgo y como mi liderazgo, yo como empresario, como director, como líder. Yo como líder genero influencia en los demás. Entonces, como líder, si quiero tener una organización ágil, yo debo de ser ágil y debo de dejar que mi gente tenga esa agilidad, lo practique tomando decisiones y entonces, que en vez de enfocarme en el proceso y administrar el proceso, sea la misma gente la que gestiona el proceso. Entonces, hay metodologías, hay una que se llama Scrum, muy buena, que lo quiera ver y en el libro que tuve oportunidad de coescribir, hay un capítulo dedicado a la agilidad, ahí es muy simple, son siete páginas, muy fácil, lo explica. Pero insisto, más que la metodología y quererla aplicar, es que yo tengo que cambiar, yo tengo que entender que yo soy líder, que mi ejemplo es el que va a mostrar a los demás, a mi organización, a mi gente y que entonces si yo enfoco este liderazgo en que la gente gestione, entiende el concepto y gestione, empieza a tomar decisiones y empieza a actuar rápidamente al respecto, lo van a hacer. Y te doy el mismo ejemplo, llega un empleado, esto me tocó, llega un empleado y le dice, oiga jefe, pues nosotros ya no podemos ahorita producir este uniforme, pero qué tal si hacemos cubrebocas, ahorita es lo que viene. Y el dueño, no, 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 es que nosotros no hacemos eso y hay muchas empresas haciéndolo. Oiga jefe, pero hay que hacerlo y llega la gente, pero si no los dejo tomar decisiones, ya vamos a adaptar las máquinas, etcétera. ¿Qué pasó? Que esta persona tuvo que sacar a la mitad de la gente y algunos de los que se fueron pusieron su fábrica y cubrebocas y hoy les va bien. Ya a lo mejor no, ya no, es como cuando inició esto, pero una persona, un empleado tuvo la visión y al no darle la posibilidad de gestionar esa agilidad y de adaptarse, la empresa, pero no. Es un ejemplo muy simple de casos reales que están sucediendo. Entonces, mi recomendación más que un modelo que insisto, el modelo Scrum es uno de los que yo recomendaría es simple, sencillo, ¿sí? Es, ¿dónde estoy? Y hago una autoevaluación porque poner un modelo si yo no cambio, si yo no hago una reflexión no va a servir de nada. Entonces, la agilidad, insisto, es una filosofía y la tengo que vivir primero yo como líder y después dejar que mi gente la vida, la practico y los resultados se van a dar. Exacto, exacto. Finalmente, se van poniendo en el centro las personas, ¿no? Siempre. O sea, mi perspectiva es nunca debieron dejar de estar en el centro, ¿no? Pero, pero esta crisis las va poniendo en el centro y pues la misma la misma gestión y la labor de las empresas en este momento ya cuatro meses pues es sentarse y evaluar qué hicimos bien, qué no hicimos bien y desarrollar como decías tú sus propias, sus propios procesos, sus propias metodologías tomando en cuenta pues sí, hay muchas ya procesos probados, ¿no? Fabiola, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué metodología recomiendas? ¿Cómo lo ves en general? Gracias, Felipe. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con Héctor en el sentido de que debe haber una claridad y compromiso por parte de la alta dirección, igual lo comentaba Judy, en cuanto a esta visión de agilidad, ¿no? Pero creo que sí es importante darles un proceso, darles una metodología, es más, podemos tomar Canvas, podemos tomar Scrum, podemos tomar Cascade o Cascada, la metodología que mejor se acomode o se adapte al tipo de organización, al tipo de producto, al tipo de proyecto que maneja la organización, tener una base y adaptarla también se vale, ¿no? Porque creo que sí es relevante tenerla, porque a la gente es muy importante hacerle, comunicarle y comprometerla y sensibilizarla con el qué, con los beneficios, pero no podemos perder de vista que el cómo realmente es lo que le da la claridad a la gente de qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cómo tengo que interactuar y el cómo casi siempre es el gran reto de todas las organizaciones para implementar aún presencialmente y ahora que es a distancia con mayor razón, ¿no? Entonces, las recomendaciones basadas en las metodologías que existen tienen que identificar cuál es la que mejor se adapta al proceso o al tipo de producto o servicio que ofrecen, incluso en términos organizacionales y culturales también es importante revisar porque si eres una organización que es muy flexible y de repente meter una metodología la hace súper rígida, pues ahí sí vas a tener un tema con tu gente, ¿no? Pero esa metodología, rescatar como los elementos clave que te van a ayudar a fluir en el proceso, a generar resultados, la puedes apoyar perfectamente de tecnología como un trelo donde son tableros donde ves súper claro cuál es tu proceso, donde ves quiénes están colaborando en qué, en qué estatus encuentran las cosas y les das nuevamente lo que comentaba al principio, visibilidad, ¿no? Es algo que en este momento es muy importante rescatar porque dado que estamos a distancia, la única, o no la única, pero una de las formas de que toda la gente esté identificado en qué está el equipo, cómo está, en dónde está el entregable, por llamarlo así, y generar una comunicación en torno a eso es utilizando este tipo de tecnologías. Como les digo, rescato lo que comenta Héctor, pero mi punto de vista es que sí hay que darles un cómo, aunque no tiene que ser tan rígido como es la metodología y la sigues de pe a pa, creo que hay ciertas cosas que se pueden adoptar, ¿no? O adaptar. Finalmente, también esa es una oportunidad para los que ya tenían implementadas ciertas metodologías de haber mostrado si servían o no servían o qué parte de la metodología había que funcionar, ¿no? Claro, pero igualmente a quienes si sirven o no sirven, como bien comentas, ya lo implementaste, pero tiene que haber una conciencia súper clara de que si la implementación se hizo como debía de ser, porque en ocasiones es medio se comunicó, medio se implementó, no, no, no nos funcionó, pero no nos funcionó por la metodología o porque no fuimos disciplinados en gestión. Exacto, exacto. ¿Cómo ves tú, Judy, este aspecto de las metodologías como tal y qué recomiendas para las empresas en ese sentido? Mira, estoy totalmente de acuerdo con Héctor y Fabiola. hay cosas que en el mundo encontramos de metodologías que tenemos que ver cuál le funciona a la organización, ¿sí? Pero una vez ya escogimos la que creemos que funciona, lo más importante es mantener la cultura de usar esa metodología. He encontrado organizaciones que cada dos, tres años se están cambiando de metodología y entonces ahora salió de moda tal cosa, como decía Héctor, ¿no? La moda lo que acomoda, algo así. Entonces, sí, hay organizaciones que están como alerta a qué está saliendo, pero mientras el colaborador hasta ahora está tratando de adaptarse a esa nueva metodología, ya llegó el área de talento humano, la dirección con otra metodología y entonces otra vez o la abandonamos. Creo que las metodologías son muy importantes siempre y cuando se lleven a cabo y se les dé un tiempo de ejecución, de comunicación, de aprendizaje al equipo y que se le haga un seguimiento que se estén implementando. Nada tenemos con hacer el cuadro y el cuadro de Scrum muy lindo y hasta a veces imprimimos y tenemos todas las secciones ahí lindas y se quedó hace dos meses ahí en la pared y nadie movió nada para saber qué acciones ir tomando, ¿no? o tenemos herramientas como por ejemplo Asana que he usado mucho pero lo mismo quedan ahí y otra vez pasa el tiempo y nadie las usa. Entonces creo que estas herramientas facilitan siempre y cuando haya el compromiso de la organización de darle continuidad, de probarla, de adaptarlas y de estar continuamente poniéndole el toque, digo yo. O sea, puede ser que la metodología diga esto pero la organización la va ajustando a lo que les necesitan. Las metodologías funcionan siempre y cuando las usemos y les demos la oportunidad de de implementarlas continuamente en la organización y para eso siempre debe haber un responsable alguien en alguna organización decía actividad de todos actividad de nadie, ¿no? Responsabilidad de todos responsabilidad de nadie. Si nadie se encarga de decir ah bueno ya implementamos esta metodología ahora vamos a hacer seguimiento que funcione esa implementación entonces creo que ahí es donde está el éxito es en hacer que funcione en el tiempo y ahorita ayuda muchísimo un panel de control digámoslo así donde está sabiendo qué está haciendo el área tal qué está haciendo el área tal y no necesitas como herramientas como Asana por ejemplo no necesitas ni siquiera estar tú reuniéndote porque puedes ver los avances ¿no? Exacto. Entonces son herramientas que sirven siempre y cuando las apliquemos y las mantengamos y otra cosa que he notado y como lo decía al comienzo no estar implementando cada dos años es que a veces ni siquiera acabamos de implementar una cuando ya estamos implementando la siguiente porque eso también en los colaboradores genera un desbalance ya aprendí ya aprendí a hacerlo así medio lo estoy aprendiendo y ahora ya no es así ahora es así entonces hay que trabajar esa parte de implementar y dejar que la herramienta tenga su tiempo dentro de la organización para la adaptación del equipo Sí, porque finalmente las metodologías aunque su nombre pareciera que es rígido ¿no? Sí tienen partes adaptables al proceso de cada organización porque finalmente el ADN de cada organización es diferente la cultura organizacional es diferente y es totalmente adaptable ¿no? al proceso pero si cortas el proceso para cambiarlo por otra metodología no te dio esa oportunidad ¿no? Y entonces a veces la tendencia es a creer que el equipo no lo está haciendo y que no quieren adaptarse y es un tema más bien el equipo no alcanza ni siquiera a adaptarse no tienen el tiempo para aprender a manejar la herramienta o seguir la herramienta entonces es eso Sí, como retomando un poquito lo que decías tú lo que decía Fabiola finalmente en el contexto actual donde donde habemos organizaciones con equipos geolocalizados totalmente en diferentes lugares estas metodologías hacen mucho más más accesible los procesos porque finalmente no necesitas estar usando Whatsapp todo el día para preguntar en qué van ¿no? Finalmente es un esquema donde todos vemos en qué parte va el proyecto y es mucho más fácil su administración y su gestión ¿no? Sí, que igual nada más para reforzar ahí Felipe no solamente es metodología son herramientas y hay en el mercado aplicaciones que de verdad son muy fáciles de usar que también como que libran un poco la barrera generacional que ahí tenemos un tema adicional ¿no? Pero si la recomendación es darles estructura darles orden vincularlos a través de una herramienta dada esta distribución que creo que ahorita es pues sí todas las organizaciones están en eso ¿no? Germán ¿tú cómo lo ves en tu experiencia? Ah perdón Héctor quería saber No muy rápido y te robo Germán dos segundos yo comparto y estoy 100% de acuerdo que una metodología ayuda mucho pero insisto el readiness hacer lo que le llaman asegurarnos que estamos listos para ello es bien importante si no vamos a echar a perder los recursos o sea si quiero hacer eso tengo que entender que la alta gerencia y que la gente está comprometida a hacerlo eso es algo que porque si no ahí se queda ¿no? Perdón Sí es verdad Sí finalmente hoy en día y te pongo por ejemplo llevando hacia la conversación con Germán o sea hoy en día si tú tienes un proceso donde necesitas que haya mucha conectividad de la gente ¿no? porque es su función pero la persona no tenía internet en su casa ¿no? Poner a la persona como centro retomando o sea englobando un poquito lo que decían ustedes tres previo a Germán es pues ahora de hecho el gestor de talento ya tiene que saber si es si el trabajador tiene internet o no tiene internet en su casa ¿no? Yo me acuerdo yo trabajo en un periódico ¿no? y es muy diferente la dinámica de hecho nosotros aunque éramos actividad esencial a nosotros nos mandaron a todos a la gran mayoría a la casa yo creo que el 10% del equipo de la redacción quedó en la redacción y el resto trabajamos desde casa pero una una de las funciones que determinaron para definir si nos podíamos quedar en casa o no era definir el grado de conectividad y la calidad de internet que teníamos porque en el periódico se acceden a bases de datos muy grandes a bases de fotografías ¿no? entonces hay todo un proceso donde ahora hay que ver si la persona va a poder realizarlo ¿no? simplemente por un simple hecho de si tiene buen internet o no tiene buen internet ¿cómo ves tú Germán? te dejamos todo el final a ti ahora muchas gracias Felipe coincido plenamente con lo que dicen mis colegas panelistas pero vuelvo al tema yo lo dividiría en dos partes uno son las empresas de las cuales somos afortunados de trabajar que tienen internet hay algunas que hasta te mandan tu silla ergonómica a domicilio te dan una ayuda para temas de internet pero esa es la minoría en este país lamentablemente entonces habría que enfocarnos en el otro y para el otro sector para las pequeñas y medianas empresas creo que es fundamental utilizar cualquier herramienta puede ser incluso una herramienta diseñada internamente como decía Héctor hay que ser creativos estamos en la época de la creatividad y flexibilidad entonces no importa la herramienta como tal sino los resultados que podemos tener de la herramienta y vuelvo a un tema fundamental que es medición cualquier herramienta que utilicemos que estamos esperando como podemos medir el resultado de ello si no hay medición a la alta dirección no le va a importar lo que implementemos porque decir bueno cuál fue la diferencia de implementar esta o implementar alguna otra entonces es fundamental tener medición y en el otro sentido volvemos al tema de la flexibilidad hemos aprendido aunque ya hay algunas empresas particularmente grandes que están familiarizadas con conceptos como salario emocional como beneficios flexibles reconocimiento retroalimentación adaptación al cambio creo que es momento de reinventarnos como área de recursos humanos y no limitarnos únicamente a ser competitivos en la parte de compensaciones por ejemplo si vamos a hacer vamos a estar en la media o vamos a estar en el tercer cuartil o queremos ser los mejores pagadores sino qué adicional vamos a ofrecer a los empleados para que puedan o sea atractiva nuestra marca para que vengan a trabajar con nosotros creo que es un momento muy muy interesante sí ha habido muchos despidos y es una gran oportunidad como recursos humanos para dos cosas uno reforzar los equipos quedarnos con el mejor talento que tenemos dentro de la organización y dos cuando esto pase porque va a pasar nada nada es para siempre ya se vislumbra por ahí la vacuna en noviembre y Carlos la fundación Carlos Slim salió a decir que va a apoyar en fin nada es para siempre y esto va a pasar hay que pensar hacia adelante qué cómo vamos a regresar a esa nueva normalidad y qué aprendimos de todo esto y aprendimos a que no importa si trabajas desde casa siempre y cuando los resultados estén y aprendimos a que es posible tener ahorros como empresa para que cuando la gente está trabajando desde casa es posible que los resultados puedan seguirse dando aún de manera remota entonces es momento de prepararnos a lo que viene y prepararnos a lo que viene es preservar la salud de toda la gente dar las condiciones apropiadas para que la gente regrese a trabajar de una forma segura no perder de vista cuáles son los objetivos del negocio quizá replantear el tema de cultura los temas el tema de la misión y la visión porque hay muchas empresas cuál es tu objetivo en el corto plazo simplemente sobrevivir es decir llegar a diciembre y empezar nuevamente entonces hay que identificar bien a bien cuál es el objetivo primordial la misión de la compañía que cualquier esfuerzo que hagamos tendría que estar alineado a ella y yo te aseguro que muchas de las empresas muchos de los empresarios directores directivos que nos acompañan hoy su preocupación principal y lo digo también como microempresario es tener trabajo para el futuro asegurar la nómina de la próxima quincena asegurar la renta y en función de eso empezar a planear pero aquellos que tuvimos la fortuna de atravesar esta situación ya debemos estar pensando en lo que viene ya pasó ya es muy difícil todo lo que hemos pasado como sociedad como como país y como como el mundo en general pero ya pasó y la vida continúa entonces tenemos que prepararnos lo mejor posible adaptar nuestra nueva realidad a los objetivos de la empresa los valores corporativos es momento la cultura orientacional de ponerlos en marcha de si siento que realmente somos eficientes respetuosos colaboradores en fin todo lo que ponemos en papel es momento de vivirlo aterrizarlo alineado 100% al objetivo del negocio y que sea particularmente medible flexible y ahora agrego lo que comentaba Héctor en el tema de creativo yo creo que si podemos hacer esas tres cosas en la estrategia del negocio no va a ser fácil pero podemos tener mayores posibilidades de éxito tenemos en este panel muchos años de experiencia y yo no recuerdo un solo año a través de mis casi 30 años de experiencia laboral un solo año que me hayan dicho este año va a ser muy fácil entonces no lo recuerdo a lo mejor alguien sí lo recuerda pero estamos acostumbrados a vivir con ellos esta situación en particular nos ha retado de forma muy 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 importante y ahí es donde realmente se demuestran los verdaderos liderazgos liderazgos desde uno mismo a través de nuestra organización y permearlo a toda la organización esa sería mi reflexión claro muchas gracias Germán ahí les lanzo una petición a los cuatro las personas algunos panelistas nos están pidiendo si podemos dar algunos nombres de herramientas o metodologías que puedan para darles ahí poner en el chat si pueden poner algunos nombres algunos nombres de aplicaciones también que ustedes recomienden por ejemplo decía Fabiola Trello Trello es muy práctico en ese sentido no es una aplicación gratuita entonces ahí sí pueden ir poniendo también muchos de los que están escuchándonos hoy se los van a agradecer decía decía Germán que ya estamos casi por volver o sea vamos a esto en algún momento se va a acabar y vamos a volver siempre mi inquietud es realmente vamos a cambiar vamos a o vamos a volver a lo que era antes decía una vez hablando con un especialista en el mercado laboral me decía ¿sabes cuál es el problema de esta crisis? es que esta crisis le va a servir a las organizaciones pues con el mínimo de personas que pueden operar ¿no? entonces va a haber una decantación de talento porque finalmente van a haber con el mínimo de personas con las que pueden operar pero la realidad es que tenemos organizaciones que han tenido que prescindir de gente pero organizaciones también que tienen equipos ahora localizados en diferentes partes y trabajando todos obviamente nuevas dinámicas de trabajo donde las mencionaba también Germán el tema del balance ¿no? han habido muchos ajustes pero ¿cómo logramos esto? finalmente mejorar esa comunicación lograr la agilidad en toma de decisiones cuando no estamos todos trabajando en el mismo lugar ¿cómo ven ustedes este tema? y aprovecho de colar aquí también pues que usted preguntarle su perspectiva ¿realmente creen que esto nos va a traer un cambio grande en la forma en la que trabajamos aquí en adelante? y empiezo contigo Fabiola claro mira yo creo que cuando dices de regresar a lo de antes o a la normalidad o a lo que ya conocíamos sería muy triste regresar a lo de antes creo que todo esto nos tiene que dejar un aprendizaje me gusta pensar que vamos a regresar a una realidad mejorada donde somos más conscientes no solamente de lo que hacemos laboralmente hablando creo que este confinamiento también nos ha dado a todos este espacio para pensar y replantear y ver cómo podemos ser mejores profesionales mejores personas etcétera creo que el regreso laboral va a ser mucho en ese sentido más consciente más humano más organizado porque esto nos ha llevado a tener mayor claridad de cómo estamos haciendo las cosas y cómo las podemos hacer diferente como comentas también pues muchas organizaciones han tenido que prescindir de algunos colaboradores sin embargo creo que nuevamente el tema no sólo es hacia cómo puedo sobrevivir sino después de esto cómo puedo continuar y replantear mi negocio y replantear tiene que ver con procesos tiene que ver con el modelo de negocio tiene que ver con a lo mejor servicios diferentes o con productos diferentes entonces al final es no vamos a regresar a lo que conocíamos antes tenemos que capitalizar algunas cosas que veníamos haciendo antes integrarlas y mejorarlas con lo que estamos aprendiendo en esta situación y esto es estar aprendiendo de de la comunicación de la dinámica de mejor de diferentes procesos de nuevas metodologías de voltear a ver no solamente a la gente a nuestro equipo sino voltear a ver a nuestros clientes y nuestros clientes también están pasando por retos iguales o mayores y es parte de lo que nosotros tenemos que aprovechar o tenemos que adoptar también cuáles son esos retos en los que se están viendo inmersos nuestros clientes para poder ofrecer cosas diferentes entonces en resumen no creo que regresemos a lo que ya conocíamos espero que no lo hagamos así espero que capitalicemos mucho de lo que estamos viviendo que retomemos este enfoque de agilidad porque al final creo que uno de los grandes aprendizajes es tenemos que saber identificar al cambio saber cuáles son las necesidades y movernos rápido pero bien no solamente movernos no caer en la histeria de ¿qué estás haciendo? no sé pero ya lo estoy haciendo ok es un poquito de hacer un acto pensar hacia dónde queremos ir y ver como en este corto plazo creo que uno de los factores también es esta planeación a largo plazo por supuesto que es importante pero ahora con mayor razón tienes que debes de tener claridad del corto plazo y saber si estos objetivos que vas cumpliendo realmente te van a llevar a ese a ese cambio a ese nuevo estatus tanto de organización de equipo incluso pensaría de personas claro Germán en ese sentido tú ves que es posible en esta la crisis saca lo peor y lo mejor de nosotros hay que ser honestos saca lo peor pero también saca lo mejor de nosotros ¿no? es posible ves tú en esta vuelta a la normalidad un reacomodo de piezas dentro de las organizaciones donde a lo mejor asuman liderazgo personas que demostraron tener mayor capacidad durante la crisis y que no se no se pensaba que tenían el liderazgo o que podían asumir liderazgo antes ¿cómo lo ves tú? Sí considero que sí sería una pena si regresamos igual que si no hubiéramos aprendido algo eso sería sumamente lamentable algo como como persona como individuo y particularmente que es el caso que nos ocupa como empresa ¿no? sin duda vamos a tener que replantear muchas cosas vamos a tener que jugar con el talento que nos con el que pudimos mantener dentro de la crisis y trabajar a partir de ahí ser un poco más de todo más empático más colaborador más trabajo en equipo y saber entender que tenemos que enfrentarlo de manera conjunta empleados empresa clientes proveedores toda la cadena no es un no es un esfuerzo individual no es algo que solamente el esfuerzo que como empresa podamos hacer sea suficiente ¿no? tenemos que involucrar a todos los participantes de este ecosistema económico que comentabas al principio Felipe todos tenemos que contribuir tenemos que aprender de las mejores prácticas es lamentable incluso a nivel gobierno que no que no estamos capaces de reconocer lo que se está haciendo bien fuera de México en un mundo global como en el que estamos donde cualquier tema nos afecta y este es un gran ejemplo pues también deberíamos ser capaces de reconocer que se está haciendo bien fuera de México y tratar de hacerlo aquí con nosotros ¿no? entonces sería lamentable que regresáramos igual hay que poner por encima de todo la salud y el bienestar de la gente creo que eso es primordial porque es algo que llegó para quedarse no sé más adelante que vaya a pasar pero bueno pues el aprendizaje está ahí tendríamos que regresar o la lógica indica que tendríamos que regresar como mejores personas mejores profesionistas mejores empresas mejor humanidad si no esta situación que estamos pasando creo que que habría sido en vano y no no creo que sea algo que tampoco a nuestro país o al mundo le convenga entonces por otro lado la parte importante es que todo el mundo va a llegar muy motivado todo el mundo va a querer hacer cosas que había dejado de hacer o retomar proyectos ser más creativos innovadores entonces bueno esa parte es lo positivo creo que si va a haber un rebote tiene que haber no sé si ya hemos tocado fondo o no pero en cuanto se toque y empiece el despunte deberíamos aprovechar todos estos aprendizajes como personas y como empresa Héctor ¿cómo lo ves tú? Y mira este definitivamente no vamos a regresar a lo de antes eso yo creo que es un hecho la experiencia nos marca y nos hace crecer nos hace evolucionar yo yo cuando cuando toco este tema yo siempre digo que yo recomiendo hacer tres cosas para asimilar este cambio y realmente tratar de de entenderlo y que esta experiencia me sirva positivamente lo primero y que también como parte de fortalecer la resiliencia la agilidad lo primero es hacer una pausa hacer una pausa nuevamente para entender dónde estoy cómo esto me está afectando porque a veces vamos caminando y no sabemos cuál es la implicación que esto tiene entonces paro echarle gasolina al carro tengo que parar tengo que parar y ver dónde estoy que me da miedo que hay alrededor etcétera entonces pauso primero para entender segundo y como lo comentaba Fabiola muy bien es genero mi propósito ajusto mi plan ajusto mi estrategia ajusto mi propósito qué esperan de mí los clientes qué esperan de mí mis trabajadores cómo voy a hacer esos ajustes y ajusto mi propósito se vale nuevo o ajustado no importa pero en función a mi reflexión y a lo que entendí a que enfrenté lo que estoy viviendo hago esos ajustes segundo y tercero hago una ejecución con valor con coraje porque yo tengo gente que hace bien la primera y la segunda parte pero no acciona no tiene coraje porque les da miedo por lo que venían viviendo porque es un cambio de esto por aquello entonces me lleno de coraje que es el valor de la fuerza de voluntad el valor es la fuerza de voluntad y gestiono ese cambio de acuerdo a ese nuevo propósito es simple todos lo sabemos pero a veces no lo hacemos así a veces queremos accionar sin pensar a veces pensamos sin accionar y a veces cambiamos sin pensar entonces si yo sigo ese orden sencillo de pauso para entender dónde estoy ajusto mi propósito mi estrategia lo que quiero no el cortito plazo nada más o sea se planea largo y se actúa en pequeño y después ejecuto ejecuto con valentía venga vamos porque esto requiere valentía esto nos dio miedo nos generó frustración nos dio preocupación y eso solo se enfrenta con valentía con coraje es lo que yo recomendaría si quiero fortalecer mi agilidad y mi resiliencia dentro de la empresa ¿tú cómo lo ves Judy? porque finalmente vamos a tener entornos donde va a estar regresando gente a trabajar pero con contextos totalmente diferentes va a haber gente que viene de una pérdida tal vez y que eso va a influir quieras o no en su ritmo de trabajo entonces ¿qué tan clara tiene que estar la organización en este retorno laboral? ¿qué tan clara tiene que estar en lo que decía Héctor en este propósito ajustado a esta nueva paradigma que vamos a tener? mira yo creo que las organizaciones deben como lo decía Héctor hacer la pausa como lo decía Fabiola y Germán y mirar hacia adelante y es allí donde entra muy importante el tema que podamos ver a los colaboradores desde la circunstancia que se están presentando ¿no? y es su entorno esto nos dio la oportunidad de conocer los trabajadores con quien viven con quien están quienes están a su alrededor y hay que ir ajustando esa tendencia lo que va a generar un engagement con el colaborador porque si yo quiero apenas activen el semáforo en verde volver a que todos vuelvan a su casa en las mismas condiciones lo que voy a hacer es que la persona pueda tener una desconexión con la organización porque siente que no la están apoyando ¿no? entonces está también la forma como la organización pueda adaptarse a dar esos beneficios de salario emocional como establecer un programa donde con objetivos porque siempre hay que medir nunca descarto que si lo que se mide se puede mejorar si yo no mido no tengo ni idea cómo está la organización entonces hay que establecer muy bien métricas para los colaboradores que tengan claro sus objetivos y generar ahora unos planes de salario emocional que vayan ligados a a mantener algunos beneficios que se tuvieron dentro de esta cuarentena obligatoria por ejemplo establecer programas de home office de manera permanente no quiere decir que todos los días pero sí alternando ¿no? porque pues ya nos dimos cuenta que al estar en casa pues el tema del tráfico los gastos que tenemos se minimizan entonces es el momento en que la dirección tenga muy claro para dónde va y establezca cómo va a medir eso y cuáles son sus indicadores para lograr los resultados pero el área de talento humano apalanque esas decisiones con unas estrategias también de salario emocional que logren conectar empresa con colaborador si si queremos volver a como estaba antes pues lo que vamos a sentir es que va todo a desligarse y la gente va a decir pues mi empresa no se preocupa ¿no? entonces te vamos a medir y vamos a generar estos planes de salario emocional hay temas donde la empresa debe trabajar mucho y es el tema psicosocial perdón el tema mental muchísimo ¿no? porque ahorita esta cuarentena está afectando a todos de manera distinta algunos algunos están felices en su casa otros están deprimidos otros están ansiosos otros están absolutamente temerosos y hay que establecer esos planes dentro de la organización de forma permanente ¿no? sabemos que hay una reglamentación en México en Colombia por ejemplo también hay una reglamentación muy fuerte en tema de riesgo psicosocial y entonces es momento que las organizaciones también se sienten a determinar esos factores de riesgo y a generar programas de salario emocional que conecten a la empresa y que le permitan tener al colaborador bienestar dentro de sus oficinas ¿no? entonces ahorita se va a mezclar esas dos cosas salario emocional con unos objetivos y métricas muy claras que permitan tener al mejor colaborador y tener al mejor colaborador feliz y contento dentro de la organización como lo dijo Germán esta cuarentena nos permitió ver quienes se alinearon y quienes fueron capaces de adaptarse ¿no? quienes sacaron más su esencia positiva y esos son los colaboradores que seguramente la empresa tiene que pensar en retener a futuro y hay que establecer esos planes para todos ellos entonces hay que como conclusión la parte de métricas que vas a medir la parte de visión estratégica más un complemento de salario emocional que mantenga a todos conectados claro es bien interesante porque no recuerdo quién de ustedes lo mencionó en el principio pero se ha reiterado el tema de la empatía ¿no? y finalmente sí hemos visto que trabajadores pues en sus habilidades blandas estaban más más fuerte ¿no? en esta en estos meses que llevamos de la emergencia sanitaria pero también la realidad es que no todas las organizaciones han sido empáticas con sus trabajadores ¿no? entonces decía un analista hace un tiempo atrás un especialista en capital humano decía los trabajadores recordarán en el retorno que tan empáticas fueron sus organizaciones con ellos ¿no? ahora vamos a tener a padres por lo menos de aquí a fin de año ¿no? que van a tener a sus hijos trabajando estudiando en casa y no tienen quien los cuide ¿no? en ese sentido entonces el dilema es los dejo solos estudiando y me voy a la oficina y ahí es donde la empatía se vuelve un tema muy práctico dentro de las organizaciones que nos lleva al aspecto como decía todos ustedes lo han tocado el aspecto humano de la de la organización y nos decía compartiendo retomando un poquito lo que nos dice Joaquín Salazar uno de nuestros panelistas uno de nuestros invitados dice flexibilidad pero no sin disciplina ¿no? y sí es verdad la flexibilidad está y va mucho en el cambio de filosofía en la filosofía del trabajo y me gustaría preguntarles en la última ya entrando a la parte final de esta conversación ¿qué hacemos con el home office? ¿no? tenemos a mucha gente que probablemente se va a quedar hay organizaciones que han probado que sus trabajadores funcionan a distancia pero a lo mejor tenemos cargas de horario muy grandes ¿no? este no tenemos tenemos la línea desdibujada desde el balance vida-trabajo la tenemos este desdibujada en la en la parte práctica ¿no? pero ¿cómo manejamos esto Fabiola? ¿cómo ves tú este tema de los trabajadores a distancia y cómo ayudarle a las organizaciones a administrarlos? Mira Felipe yo creo que es un tema de corresponsabilidad la organización es responsable de estructurar sus procesos de tal manera que se cumplan en los horarios definidos en los esquemas definidos y que el colaborador por otro lado sea organizado para que esto suceda si la si la organización por ejemplo nosotros tenemos este tema de home office desde que empezamos prácticamente ¿no? todos los colaboradores hacen dos días de home office cada semana en la semana ¿no? entonces esto no era ajeno a nosotros claro que cambiamos a un esquema donde todo es home office pues retomamos como muchas cosas que nos ayudan a seguir operando ¿no? pero regresando al tema de la corresponsabilidades nosotros como organización tenemos que identificar claramente cuál es la capacidad de un colaborador en un rol con un proceso ¿no? con base en esa capacidad hay que planear y hay que asignar porque sabemos que eso lo puede realizar en tal tiempo o X ¿no? por otro lado es si no se logra hay que estar muy conscientes que el equipo está aportando más tiempo del que debería de estar de estar aportando y reconocerlo y en su caso remunerarlo o recompensarlo ¿no? por otro lado es el colaborador tiene que hacer sus horarios y tiene comentaba ahorita con Joaquín en el chat es es un gran reto porque tiene nos toca jugar todos los roles en un mismo espacio y casi en el mismo tiempo ¿no? entonces si es una condición dada no peleamos con esas condiciones a ver organizemos nuestros horarios asignemos un tiempo a cada uno de nuestros roles porque eso nos va a dar paz mental y vamos a ser más eficientes en cada rol ¿no? eso creo que es importante no y es parte del liderazgo entender quién de tu equipo de colaboradores quienes funcionan bien en un esquema y quienes no también ¿no? o sea no solo es una cuestión del rol porque muchas veces decimos bueno estas tareas se pueden realizar a distancia sí pero a veces también la personalidad del trabajador influye en el contexto en el que se trabajan ¿no? sí y hay que acompañarlos en ese proceso exacto ¿tú cómo ves Héctor este tema y finalmente me gustaría agregar tal vez el componente multigeneracional ¿no? porque tenemos diferentes personas de diferentes edades con diferentes formas de trabajar ahora en el mundo del teletrabajo ¿cómo lo ves tú? ¿cómo ves este reto en particular? claro de hecho me tomaría atrevimiento les compartí un video que me habían pedido justamente cómo evitar el burnout del home office ahí está ya el video quien lo quiera ver pero lo resumo un poco lo que yo he visto a través de mis sesiones de coaching la gente sí está muy muy estresada por el tema de home office yo observo dos cosas que recomiendo sin duda las generaciones hoy son más flexibles yo veo que los que menos sufren son los milenials curiosamente mi hija tiene 20 años está trabajando en casa le montaron su oficina en casa estudia y está feliz a veces ni se quita la pijama ella puede estar ahí en una computadora acá en la otra acá comiendo por acá y son flexibles ellos no están sufriendo pero los que estamos ya un poquito más ahí 35 40 y para arriba yo tengo más ahí sí no estamos acostumbrados a eso y creo que ya Fabiola dio un muy buen indicio de qué está pasando y cómo deben actuar las empresas pero yo identifico dos cosas que yo recomendaría muy básicas lo primero es no podemos andar deambulando de todos lados con nuestra computadora o sea necesitamos un lugar cómodo de trabajo acondiciónalo donde sea no puede estar un rato en la cocina otro rato en el comedor otro rato aquí eso no ayuda entonces necesito tener esa disciplina de encontrar un lugar acomodarlo no tiene que ser el más bonito tiene que ser cómodo confortable para lo que nosotros donde nosotros podamos operar las condiciones el lugar donde ponga la computadora la computadora el internet que si funcione cuando yo voy a tener una conferencia nos ponemos de acuerdo en casa de repente y bueno todos desconecten sus teléfonos para que no me roben ancho de banda y luego mi esposa es maestra en el TEC de Monterrey y bueno entonces cuando tienes su clase entonces tienes que acomodar para que esas interrupciones no te generen estrés uno y el segundo punto es tómate descansos cada dos horas por lo menos no estés tomándote el café en el escritorio muchas veces ve y tómatelo en otro lado sal despéjate cada dos minutos perdón cinco minutos cada dos horas de veras eso te reenergía respira algo básico me paro me estiro respiro y regreso te va a ser más productivo no te van a regañar por eso o pide permiso si crees que te regañan claro y algo que mencionaba Fabiola que lo dejo y creo que tiene razón hay que ser disciplinados con la agenda como comentario complementario ya lo dijo si haces estas tres cosas créeme que vas a incrementar tu propiedad o vas a minimizar el fastidio de trabajar de casa y lo vas a hacer más ameno exacto gracias Héctor Judy tú mencionabas un tema que creo que es muy adaptable a esta nueva realidad porque tú has reiterado el tema de trabajar por objetivo y creo que cuando trabajas por objetivos bueno depende cuántos objetivos tengas que hacer el día pero cuando trabajas por objetivos se podía eliminar un poquito esa carga horaria o decir hay que trabajar a fuerza 8 horas hay un cambio probablemente de paradigma entre trabajar por horarios a trabajar por objetivos y los que hemos trabajado muchos años por objetivos pues no nos cambió nada en la dinámica seguimos los mismos objetivos en qué momento del día los termino pues ya es mi responsabilidad teniendo estos esquemas pero cómo ves tú esta posibilidad de ya transitar a este esquema de los objetivos aprovechando el boom del teletrabajo sí creo que estamos de acuerdo a veces hemos establecido un horario porque viene una filosofía que traemos desde hace muchos años de esa jornada laboral que era muy si recordamos en los años 50 para atrás pues era muy industrial muy dedicada a cuánto en 8 horas hace de producción ahora las organizaciones están mucho más enfocadas a temas mentales a temas creativos entonces no necesitas esa misma rigidez yo siempre he creído en dos cosas cuando haces home office la primera es que debes dejar muy claras las reglas tú tienes estos objetivos Felipe Héctor estos son tus objetivos ¿qué necesito de ti como compañía? que estés disponible por ejemplo puede ser que tú lograste tus objetivos en este tiempo ya tienes un descanso ya no necesitas porque lo lograste eres de las personas recordemos que ahora hay personas que somos nocturnas otras que son muy madrugadoras entonces eso también va en la evolución de cómo estamos viendo al trabajador antes se ponía un horario y todos cumplimos ese horario pero ¿qué pasa con los que son muy creativos en la madrugada? que son noctámbulos que les gusta y todos en la noche crean cosas maravillosas en cambio los haces madrugar y están enojados están inquietos o al contrario son súper madrugadores si les pones algo a las 5 y 6 de la tarde ya están desgastados ¿no? tenemos que evolucionar como organizaciones a ver si Felipe cumplió su horario perdón cumplió sus objetivos Felipe puede administrar su tiempo eso es un tema un poco hay que trabajarlo ¿no? por eso siempre he insistido en la medición tú no puedes tener estos esquemas si no sabes qué vas a medir ni cómo lo vas a medir necesitas saber que Felipe si estás dando los resultados o no y se pueden acomodar los horarios hay que dejar reglas por ejemplo si a Felipe ya terminó todos los temas porque es súper rápido en la madrugada y se trasnochó y hasta las 4 de la mañana hizo todo pues la regla es que no sé en horario laboral si de otra área lo requiere un compañero lo necesita debe estar disponible ¿no? entonces tenemos que dejar esas reglas todo funciona en base a la cultura que establezcas como organización esa cultura de respeto es decir si necesita alguien a Judy el respeto por mi compañero es que voy a estar atento a escucharlo y a responderle su llamada para poder colaborar ¿no? dejando franjas de horarios para esa atención ¿no? no es que me comentaban mucho que ahora los jefes por el temor de que estaba su gente en casa entonces eran las 8, 9, 10 de la noche y estaban llamándolos ¿no? también hay que respetar los tiempos del otro todo es un tema de equilibrio entonces mido por un lado y por el otro doy facilidades para que el trabajo se haga y lo haga bien y reconozco ese esfuerzo que él está haciendo y otra cosa también muy importante hablando del tema de riesgo psicosocial es que se mida y esto va a invitación para todas las organizaciones que nos acompañan hoy midan cómo está su gente evalúen no necesitan ir a hacerle una encuesta presencial les manden encuestas por Google o por donde les quede o si tienen chat interno como sea más fácil pero pregunten cómo se está sintiendo su equipo ¿no? a los líderes los líderes también escúchenlos porque a veces el líder está luchando contra la corriente porque su equipo sí se fue a casa y se le olvidó que tenían que trabajar entonces hay líderes que están luchando ¿no? entonces hay que estar atento generando momentos de contacto con la organización con los colaboradores cómo se están sintiendo están funcionando su home office prefiere regresar no quiere regresar todas esas cosas cómo está su contexto familiar lo que alguno decía si tengo hijos cómo los voy a dejar ahorita que todo es virtual entonces es súper importante que las organizaciones estén atentas al sentir de su equipo al sentir de sus líderes porque a veces los líderes tienen una carga muy pesada porque sobre ellos recae la responsabilidad de no perder los objetivos de vista pero a veces el equipo no está ahí entonces que la organización también apoya el liderazgo para darle herramientas de liderazgo para darle herramientas de comunicación para darle herramientas en toma de decisiones que facilite que el equipo siga funcionando siempre siempre como lo digo lo que se mide se puede mejorar hay que medir hay que saber hacia dónde qué es lo que esperamos del equipo con esa base de una flexibilidad hacia el trabajador claro muchas gracias Judy Germán tú cómo ves este enorme reto que tenemos enfrente con el tema del trabajo remoto ya me dejaron sin ideas pero bueno diría simplemente el orden proviene del caos ¿no? entonces ahorita todo es caos estamos aprendiendo estamos adaptándonos poco a poco iremos retomando las aguas y llegaremos a un punto en donde esté todo un poco más tranquilo y podamos a partir de ahí planear hacia adelante en términos de generaciones ha sido una gran oportunidad para todos aprender de diferentes generaciones convivir hablábamos mucho en foros de recursos humanos cómo hacer coincidir o cómo hacer funcionar una organización con diferentes generaciones generación X generación Y millenial centenial todo eso hoy la propia situación nos ha llevado a eso y hemos tenido oportunidad de aprender un poquito de cada uno de ellos por eso es importante priorizar tenemos priorizar nuestras actividades a fin de que alcancen los días que sea más fácil medir es fundamental como decía Yuri la medición y dentro de la medición las propias reglas con las que vamos a operar ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer? entiendo que tú eres nocturno entiendo que tú eres muy mañanero busquemos las coincidencias si hemos podido trabajar con empresas que están en Japón en Reino Unido en Estados Unidos en Sudamérica ¿por qué no aprender a hacerla aquí en México? es otra parte que creo que vamos vamos a aprender o seguimos aprendiendo a realizar y al final del día lo que cuenta es el resultado ¿no? el resultado de la organización si el objetivo de la organización es muy claro para todos y todos nuestros objetivos están alineados a ese a ese gran objetivo de organización va a ser mucho más fácil medirlo ¿no? entonces creo que es momento de replantear les puedo asegurar que la gran mayoría los objetivos han cambiado los objetivos del primero de enero al 14 de agosto son muy diferentes pero las bases siguen siendo las mismas por eso es importante generar una cultura organizacional muy muy fuerte para que a pesar de los cambios como el que estamos enfrentando podamos seguir alineados a eso ¿no? y finalmente en temas de liderazgo mencionabas tú Felipe que había que buscar al líder o Yuri perdón buscar al líder tratar de estar junto con él y yo diría sí efectivamente pero nosotros también desde nuestra trinchera desde el área de recursos humanos debemos asumir el liderazgo para que hacer para hacer que la organización funcione y se adapte al cambio lo más pronto posible aquellas empresas que se puedan adaptar pronto son las que seguramente tendrán mayores posibilidades de sobrevivir ¿no? entonces ¿cuál sería mi reflexión final a menos de que alguien tuviera alguna pregunta? Finalmente estamos ante un desafío enorme retomando un poquito lo que decían hace unas rondas atrás Fabiola y Udi sobre las metodologías las metodologías bien implementadas también nos dicen qué medir ¿no? entonces podemos ir viendo qué medir y podemos hacer el proceso completo midiendo los resultados y entonces ir viendo quién está funcionando bien y quién no aún en la distancia ¿no? Finalmente es el cambio de filosofía de que la gente estaba aquí en la oficina y trabajaba ¿no? ahora realmente hay que trabajar ¿no? Afortunadamente tenemos los que hemos podido conservar nuestra fuente de empleo ¿no? Podemos seguirlo haciendo a distancia y la realidad es que también hay estudios del Banco Mundial y de diferentes organizaciones donde se nos habla solo es como entre el 20 y el 25% de los puestos en México que son susceptibles de realizarse a distancia ¿no? por la naturaleza de la industria mexicana pues es uno de cada cuatro realmente el que va a poder seguir en home office si es que ya no está harto del home office después de estos cuatro meses que llevamos y los que nos queden ¿no? Pero sin duda retomo gran parte de lo que ustedes fueron compartiendo el aspecto humano del trabajo es muy importante tenerlo muy al centro entender quiénes son nuestros colaboradores qué miedos tienen decía Judy el tema de los riesgos psicosociales todos estos factores emocionales de los trabajadores que sin duda van a tener una repercusión en nuestra operación decía alguien hace poco en un foro de la Secretaría del Trabajo decía no les recomiendo que midan en este momento o no apliquen los cuestionarios de la NOM 035 porque les van a salir todos alterados y le respondí a alguien pues es que mejor si mida porque necesitamos ver qué tan alterado está tan alterado está el aspecto emocional de nuestros trabajadores pero hay muchos aspectos las metodologías nos pueden ayudar incluso trabajando a distancia para mantenerlo a distancia las metodologías ágiles nos pueden ayudar para que todas las partes del proceso funcionen como un engranaje que opera muy bien y sin duda pues este mercado laboral como todos ustedes coincidieron va a ser muy diferente antes de terminar nada más me gustaría recordarles a nuestros participantes a los que están en nuestro auditorio que todos los asistentes tienen tres meses de IDC online gratuito esta revista dos meses de la herramienta People Cloud se les estarán enviando por correo las digas para acceso y también por parte de nuestras alianzas KLS y Meraki Talent de nuestras panelistas Fabiola y Judy cada una de ellas seleccionará una empresa para otorgar una consultoría de forma gratuita pues sin duda este tema empezó con unas fallas técnicas pero lo logramos superar muy bien creo que nos quedamos con muchas más inquietudes de las que empezamos porque sin duda estamos en un cambio de paradigma yo siempre digo esto ya cambió y ya no hay vuelta atrás y como retomando me gustó mucho la figura de Héctor al principio yo no la había oído unos lloran y otros hacen Kleenex pues yo los invito a todos a que asuma la filosofía de hacer Kleenex aunque hayan llorado pero mejor ya cambiar a hacer Kleenex les doy muchas gracias a todos ustedes por su participación como siempre agradecemos el apoyo de todos los que hicieron posible esta transmisión recuerden que este es un evento de Global Links en alianza con IDC Factor Capital Humano People Cloud Meraki Talento y KLS y como siempre les digo yo al terminar los webinars donde me invitan pues sigan cuidándose si no necesita salir no salga todavía lávese mucho las manos eso no solo aplicó en marzo sigue aplicando hoy en día use cubrebocas y a la medida que nos cuidamos nosotros cuidamos nos cuidamos todos así que muchas gracias gracias Fabiola Judy, Héctor, Germán muchas gracias por todos sus aportes gracias también por haberse tomado tiempo de contestar las preguntas nos pide los correos de los panelistas vamos a pedirle a los organizadores que les puedan enviar a través de los enlaces que se les va a enviar la información los datos de contacto de nuestros fabulosos panelistas de esta mañana pues muchas gracias a todos nos vemos pronto y no se pierdan ahí nuestro hago la promoción de Factor Capital Humano leanos estamos al día con toda la información del mundo del mundo laboral muchas gracias a todos que les va a enviar